eeehhhh eeehhhh bueno, entonces quiere trabajo o no buen dia hombre que tal Cero buenas muy bien, muy bien que te voy a decir tu por casualidad eh, esper me espero Vale, ahora sí Vale, por un momento me has preocupado Digo, espera, se me muere el jefe Eh, que no No sé por qué, pero no Bueno, en fin Dime, ¿qué pasa? No, que te iba a preguntar, si no me equivoco La bala está muy llena, ¿verdad? Eh Eh Eh, bueno, falta algún Sí, un puesto por lo menos Sí, pues que puedo hacer, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, te explico Un poquito por encima Te presento a esta maravillosa Persona, ¿vale? Que conozco desde hace unos años Buenas Es súper buena bajadora Y lo más importante, está buscando curro Que la pobre ha llegado a hacer nada Eh, tema de seguridad Y por supuesto, a que no tendrías ningún problema Con cocinar en caso de que tuviese Alguna baja Eh, si me enseñáis a cocinar sin problema No te preocupes Aquí se enseña Si no prendo fuego Al local, sí, sí, todo bien El sistema antiincendios, no te preocupes Estamos preparados Aunque se vea Un restaurante clásico Muy antiguo No, no, no Sí, a mí me parece súper Precioso y perfecto Pero Hazme caso Si no he quemado yo la cocina todavía Que yo soy peor que tú Si no la he quemado yo Tú no la quemarás Qué mentiroso No te pongas a mi nivel A ver Eh, tú lo que principalmente quieres ser es de seguridad, ¿cierto? Sí Supongo que acabas de llegar a Los Santos Sí, sí, sí ¿No tienes carne de coche? No Y obviamente... Eh, sin problema Puedo coger el coche Y te llevo a donde tú quieras De verdad O sea No te preocupes Tengo mi propio coche No te preocupes No, no Pero puedo hacerte de taxista si quieres, ¿eh? Sin problema El Uber, ¿no? El Uber de la bala Vamos Y tanto Oye, y el marketing sería fácil de hacerlo, ¿eh? A ver Te recogemos y te llevamos a la bala Así, perfectamente Eh, vale Y obviamente Esto ya es obvio Pero licencia de arma no tienes Eh, no Ok Pero trabajando hoy Si se viese el caso Pero juro solemnemente que me esfuerzo Y saco lo que haga falta Que hablando de dinero Eh, por aquí cerca hay un cajero Que es que Que una cosa que pasó ayer A lo mejor tengo más dinero de la cuenta en el bolsillo, ¿sabes? ¿Qué has hecho ya? Yo no he hecho nada ¿Qué has hecho? Mentiros Eh, pero tú Tú y yo tenemos que hablar ahora Jefe Eh, vale Cuando tú quieras No te preocupes Sí, sí Que Que ayer pasaron cositas Sí, siempre me pierdo algo cada vez que voy a dormir No, no, no Es que estas cositas pasaron Eh, como a las 5 de la mañana prácticamente Joder A ver, a ver A ver, yo a esa hora estaba despierto Pero no estaba por los santos Sí, no, ya Es que mi turno ya sabes que suele terminar Sobre la 1, 2, 3 Pero es que pasaron cosas Sí, normalmente sí Pasaron cosas y me tuve que quedar más tiempo de la cuenta Por tema de seguridad Claro, claro Claro, claro Eso dice Voy a tener que revisar la serie A ver si se ha roto alguna Y ha estado construyendo alguna Ya que hasta tarde La paga cero Seguramente Bueno Vale, a ver Eh, en el ámbito de hostelería ¿Cómo se te da? Uy, oye Para aprender, ¿no? Sí Tiene experiencia, no pasa nada Este hombre tampoco lo tenía Odio, odio la hostelería Toda mi alma Pero si es de seguridad No pasaría nada Totalmente Vale Tú no te preocupes Que yo suelo estar bastante en servicio Con lo cual Si hubiese solamente un puesto vacante Si explota algo Yo no he sido Vale Creo que se le están quitando las ganas De hacerme un contrato A ver ¿Te puedo hacer un contrato de prácticas? Uff Y ver cómo te lo desenvolves Vale Exactamente Eso, te puedo hacer un contrato de prácticas Ver cómo te mueves por Por Todo el negocio Si te pillas una licencia de arma Pues para verte Qué tal lo haces como seguridad Con cero Vale Y ya decidir, ¿vale? Perfecto Perfecto Pues entonces Tu nombre es Saya 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 Saya, vale Vale No puedo, es verdad Ya está Si te sirve de consuelo Si te sirve de consuelo Yo cada vez que hablo con él Le cambio ligeramente el nombre También ¿Cómo? Hay veces que lo llamo Kion Hay veces que le llamo Kion Mejor pregunto Señor jefe todopoderoso ¿Cuál es su nombre y cómo se pronuncia? Kion Ya está Kion O Kion 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 Vale, con K, ¿no? Si Es que muchas veces cuando tengo que hablar con él voy con prisa Con lo cual Vale, mira Miro Miramos Tengo ese contratito, ¿vale? Vale Es en prácticas Debería de llevar ropa más decente o... no sé Eso se te explicará ¿Lleváis algún uniforme? Sí Un momentito Vale De hecho, va a ser curioso porque... Respecto a la seguridad... No sé si tendrán... Uno para chicas Eso ya te lo dirá Tengo que hablar con Katia Por eso digo, en plan... Porque como de seguridad ahora mismo estaba yo Dos, tu culpa cero Sí, siempre Pero bueno, oye Uno... Uno sabe lo que le toca Uno se acostumbra, ¿no? Exacto Uno sabe lo que le toca Vale El holograma que te acabo de desplegar Podrías firmarlo y ya estarías trabajando, ¿vale? Vale Pues ya lo tiene Perfecto Maravilloso Pues... A ver, te voy a poner... No sé si Zero te ha enseñado el local, sinceramente Por toda esta parte Bueno, solo he visto esto Solo esto Bueno, igualmente No tienes mucho más que ver Porque básicamente tienes la cocina ¿Ven? Lo único que tienes es la cocina Básicamente Luego la parte de afuera Y la parte de las vestimentas Ven aquí Uy Bueno, la música está allí Pero normalmente se ocupa Katia Ah, no, te preocupes Sí, no, y la música es... Ya verás la gracia de la música Tengo miedo Sí, me comentaron algo de que... Bueno, ya me comentaron un poco de las cosas Sí Uy, uy, uy Es que se conoce que los altavoces están un poco rotos Ah, vale, entiendo Esto es para tener tu hermanito y tal, ¿vale? Vale Aquí cualquier cosa Como ya se lo dejé a Zero Tú vas a la tienda Te pillas cualquier ropa Le pides el ticket Y aquí puedes canjear el ticket Y puedes tener la ropa aquí, ¿vale? Como lo grabar Perfecto ¿Vale? Perfecto Y aquí Es donde fichas ¿Vale? Para salir y entrar de servicio Perfecto Y bueno, como ya le he dicho a Zero Esas escaleras no existen para ti Ni para él Vale, no existen No existen Esa parte de arriba solo se puede acceder ¿Qué es eso? Ahí solo veo una pared Dime, sí ¿Ve? Bueno, básicamente... ¿Tiene un ticket ahí? Es de plástico, no te preocupes No O sea, a ver Tenemos pensado porque nos hizo mucha gracia Porque el antiguo dueño Tenía esto así de plástico Y a lo mejor teníamos pensado Tener uno verdad De verdad Pero bueno Escúchame que yo me acuerdo de enterar Que era de plástico Que yo le había puesto hasta nombre ¿En serio? Pero si no se mueve Ya, pero yo que sé Dije A lo mejor está Haciendo sus cosas Tampoco sé mucho de serpientes ¿No? Le damos un cero de comida Tendría para rato Pues eso Lo único que pasa es que la parte de arriba Es para jefes, subjefe Y los que tengan acceso ¿Vale? Yo solo veo una pared No existe Vale No, a ver Esa... A ver No Porque mira Ven La pared está bien Si la ves ahí Pero esto también es tu entrada Sí De hecho Por ahí es por donde vas a entrar normalmente Ya, ya veo ya Así que Hostia Qué bueno Porque claro Aquí tienes tu aparcamiento Tus cosas Vale Sí O cuando tengas un cochecito O cualquier cosa Podrás tener Tu zona de aparcamiento También para los clientes Vale Pero básicamente Tú entras por ahí Para trabajar Vale Hablando de clientes Tengo que poner Los carteles de No parking Ah, sí Los vi el otro día Ayer casi le cruzó la cara A los de seguridad Por cierto Uy Me tienes que comentar Conozco a José No te preocupes Es que A ver Fue un poco Raro Como lo conocí Así que Igual de prepotente Que cuando vino Aquí Conmigo solo O en plan bien A ver Básicamente Me dijo ¿Eres jefe de algún negocio? Y yo Sí, de la bala dorada Me dice Ah, sí, la bala dorada Sí, sé que Puede ser un sitio De cosas ilegales Y yo Perdona ¿Qué me estás diciendo? Son comidas mexicanas Cosas ilegales Escúchame Pues comida mexicana Ahora traficamos personas O algo La comida mexicana Ya está Es el restaurante De comida mexicana No sé qué legal Tiene eso, señor Pero, en fin Están tan buenos los tacos Que es que deberían ser ilegales Es eso Se les escapó joyitas A esa gente Los de seguridad Para ser de seguridad Son un poco Subnormal Son una mierda Sí, demasiado Escúchame Que literalmente El otro día Es que ya te digo Es que Vino la panda entera ¿Vale? Vinieron en estampida Vinieron como 5 o 6 Pidiendo una reunión Con cualquier jefe No, perdón Con la jefa ¿Qué jefa? Pues eso mismo Con la jefa Y dije Están buscando Claro Y me quedé así Y dije Creo que te estás equivocando Porque yo no tengo jefa Tengo dos jefes Un jefe Y un subjefe Y me dice Bueno, lo que sea Jefe, jefa Lo mismo es Y digo A ver Mismo, mismo Bueno, si tú lo dices Pues yo te creo Supongo, yo que sé Cosita En fin De verdad Son retrasados Y dijeron No, el tema de seguridad Y digo Seguridad ya hay Y me dice Pues yo no la veo Y digo Ay Porque estaba Estaba cubriendo Una salida De Katia Ajá Entonces estaba yo En barra Sí Y le digo A ver Yo estoy contratado Como seguridad Pero estoy Cubriendo El puesto De una compañera Ahora mismo Y dice Bueno A ver Entonces En todo caso No eres seguridad Eres portero Y digo Y me mordí mucho La lengua Porque dije Joder Si supieses Lo que entra En el contrato Miedo Bueno Ya hablaré Con ellos Él dirá Que ya tenemos Seguridad Y que no me hace Falta Nada más Aparte De que A Blaze Lo tiene contento Sabes Que cada vez Que lo ven Se conoce Que lo quieren Cachear ¿Cómo? 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 En el Badulaque Cada vez Que va Parece que Que le tengan Maniago Ah si A mi también Me cachearon No pues Pues Blaze Ni corto Ni perezaso ¿Pero entraron Badulaque ¿Te cachean? No debería Pero A ver Básicamente Contrataron Un sistema De seguridad En el Badulaque Que Cuando tienen Que entrar Entra la gente Pues Que le cachean Y le dicen No puede entrar Por ejemplo Con un cuchillo Cualquier cosita De estas ¿Sabes? Entienden Armas legales Con papeles Legales Y todo Dice No No puedes entrar Con eso Yo como Ah No sé Bueno Ok ¿Sabes? Si Yo creo Que a la gente Del Badulaque Se le van a acabar Los taquitos Por cierto Sobre eso Es lo que Tengo que hablar Ahora Te comento A ver Mi fuente De poder Tener ingredientes No me asustes Ya Pues Te voy a asustar En cuanto Te comento esto Vale ¿Y no hay otra forma De conseguir ingredientes? Sí Por una cantidad Extrema De pasta Tendiendo riñones Tendiendo riñones Y se consiguen el resto Váyatelo Para conseguir Cuatro de salsitas Cuatro de carne La madre que me dejó Ahora me comentas ¿Vale? Sí Si no te preocupes Pues Eso Ya tienes más visto Así el local Solo tienes la zona Y Puedes trabajar Cuando tú quieras ¿Vale? Vale Ya pues 24 horas 24 horas Pues entonces Te pasará 24 horas Conmigo Prepárate Bueno pues Dayu Tú ya me dices Qué tal Cómo se le da ¿Vale? Sí No te preocupes Totalmente Total sinceridad Tres minutos después En lo que alardeando No por favor Es broma Es broma Pero eso sí Ahora sí que estamos completos Vale Pues mira Ahora intentaré Ahora intentaré Pues Pillar Que te den acceso A los datos De la aplicación Del negocio Perfecto Ni tal ¿Vale? Vale Me tienes que decir Tu correo Así que dame tu número Voy Espérate Que yo me aclare Eso eh Sí, sí No te preocupes Bueno Me voy a la Porta delantera Que el local Está abierto Al final Vale Que el local Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video